Excombatientes de cinco países visitaron la vereda Tierra Grata con el fin de conocer de cerca una de las experiencias exitosas de reincorporación en Colombia. Hoy aquí en Tierra Grata se está efectuando el primer encuentro internacional de intercambio de experiencias entre países y movimientos que han firmado procesos de paz en el mundo. Hay gente de los tres continentes, hay participación acá no solamente de los antiguos excombatientes de las FARC-EP, hoy Partido Comunes, como Pastora Lape del Consejo Nacional de Reincorporación, Manuela de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación, está también personal de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y de las otras instancias de la Habana. Pero a su lado está también el gobierno, la autora Gloria, que va a estar al frente de la implementación. Igualmente está el responsable, digamos, de la ARN, Agencia Nacional de Tierra, está las Naciones Unidas, están delegaciones de las Naciones Unidas, de la Embajada de Noruega, de la Embajada del Reino Unido, de el PNUD, compañeros de toda la región han venido de la Guajira y del Departamento del Cesar. Como garante del acuerdo del paz, estas conferencias son muy importantes. Funciona como retroalimentar el proceso de paz acá. Creo que como tantas personas de otros países, ellos pueden mostrar experiencias y lesiones que realmente pueden alimentar el proceso de paz total acá en Colombia. Hemos concluido la actividad en Tierra Grata, importante el respaldo de la comunidad internacional, de los representantes de los países de Centroamérica, de Indonesia, de Senegal, como del País Vasco. Todos se coinciden en la necesidad de fortalecer la capacidad organizativa de los firmantes de paz para poder arrancarle al gobierno decisiones, a los gobiernos decisiones efectivas para la implementación integral del acuerdo. Aquí hay un escenario importante porque el gobierno representado en la doctora Gloria Cuartas manifestó con claridad ese compromiso del gobierno del presidente Petro con la paz total. Por lo tanto, estamos concluyendo con una jornada muy positiva como primer escenario del encuentro internacional de reincorporación. Gracias.